Juanita, estas palabras de todos tus familiares y esta canción es especialmente para ti para que sepas que te amamos demasiado, que eres lo mejor que Dios nos ha regalado te amamos, tu mamá, tus tíos, tus abuelos, tus primos, tus primitas todos, de corazón, esta canción es para ti este video es para una princesita, chiquitita pero muy bonita, que yo quiero mucho la princesita de mi vida, ok, es una princesita que se llama Elizabeth no sé si la conocen por ahí, pero si la ven, dígale que su gran pa le manda un beso, un abrazo y que la quiere muchísimo, ok, espero tengas un lindo día en tu cumpleaños, mami te quiero mucho y te amo con todo mi corazón cuídate mi amor, bye feliz cumpleaños normal mami me ma que tu quieres ser cuando tu sea grande mi amor a police you wanna be a police te gustaría mucho ser una police Con la ayuda de Dios lo podrás lograr mi amor Y recuerda que papi y mami siempre estarán contigo Te amo 12 de febrero conocí mi primer amor Una villa princesa, un regalo del señor Que hace 8 años me sigue dando alegría Ya es toda una muñeca, va creciendo día a día Aún recuerdo tu primer día de escuelas Lloro tu madre, yo también hasta tu abuela Me asombra como crece, me admira tu inteligencia No a mí está querida, gracias, hermosa experiencia Yo sé que he fallado, pues no sé perfecto Pero te cuidaré aún con todos mis defectos Y es que mi Dios me ha dado la oportunidad De amarte de verdad y cuidarte sin cesar Deja decirte que te amo, que te adoro Eres todo lo que quiero, eres mi hermoso tesoro Papi está contigo, recuerda no lo olvides Se me sale el llanto en cada letra que se escribe Princesa, mi pequeña mujer Mientras Dios me dé vida, te juro, te voy a querer Te amo, mi amor Princesa, mi pequeña mujer Mientras Dios me dé vida, te juro, te voy a querer Tu madre te quiere Y sabes que yo también Tienes una gran familia que te da el amor al cien Tus primos, tus tíos, tías y tus abuelos Y un ángel con tu nombre que te cuida desde el cielo Cuando tú crezcas estaremos de tu lado Y Dios también contigo agarrado de la mano Siempre recuerda los valores de la vida Ora a Dios aún cuando no encuentres la salida Te prometo que en tu quise te llevaré al altar Espero nunca olvides que te voy a amar Te escribo esta canción, te la canto con amor Y desde el corazón, gracias por ella señor Con un beso grande mi princesa me despido Te doy la gracia por siempre estar conmigo Siempre contigo estaremos presente Mami, papi, tía, manténlo siempre en tu mente Normita Feliz cumpleaños De parte De DJ MC La máquina del beat Y tu papi Freddy Torres Pues Dímelo En la cabina Que te la pases de lo mejor 50-50 ¡Vamos! 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 Gracias.